Se llama Trilogías y está integrado por obras de compositores de fines del siglo XIX y del siglo XX. La particularidad es que son compositores, he tomado compositores con una obra dividida entre partes que tiene su relación, puede ser por la parte musical o por el texto. Por ejemplo, las primeras obras son las tres únicas canciones, las tres únicas obras que compuso Debussy, ese gran compositor impresionista francés, las tres únicas canciones para coro mixto que escribió Debussy. La primera de ellas está referida al mar. Ah, la poesía es de un poeta del Renacimiento francés, Charles Dauplein. La primera de ellas está referida al mar, simbolizado en un personaje, en un ser amado, en un personaje femenino. El mar en francés es femenino, l'âmea. Y la primera obra tiene que ver con el mar. La segunda es con un solo de contraltos, un solo de contraltos y refiere a un tambor, una muchacha que tiene un mal sueño y teme que a su amado lo lleven a la guerra y escucha como tambores permanentemente en esa canción. Y la tercera está referida al invierno. Invierno no eres más que un villano, en contraposición a las bondades de la primavera, no solo climática, sino también la época del amor, etc. La sugerencia es que las vamos a hacer a las tres seguidas, para que no pierdan la hilación del conjunto de las tres, y es representada seguida. La sugerencia es que las vamos a hacer a las tres seguidas, Amén. 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 ¡Gracias! Aplausos